Para mí El Dorado ha sido un espacio muy bonito y que le ha dado la oportunidad a muchos escritores latinoamericanos y de otras lenguas como ya dije anteriormente de llegar acá a Ottawa a leer sus obras a promover el idioma español, la lengua española y a promover el interés por las obras de los escritores latinoamericanos no solo en Ottawa sino en Toronto, Montreal, Canadá en general Me ha gustado mucho a mí estar, o he asistido a varias, no a todas soy un fiel seguidor de lo que es El Dorado porque me ha gustado siempre, cuando yo voy a una de estas reuniones existe el respeto más grande que yo he visto en todo lo que nosotros hacemos como latinos